Gracias, así es, la comisión se encuentra reunida desde las 11 de la mañana de este miércoles a puertas cerradas en el proceso de depuración del listado que está conformado por unos 72 aspirantes. Tomar en cuenta el perfil del candidato, la experiencia, el tiempo de ejercicio y otros datos más que son discrecionales que lo maneja esta comisión y posteriormente lo manejará el Consejo. La comisión está encabezada por el juez de la Suprema Corte de Justicia y secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, Fran Soto. La integran además también el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, el presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, así como el presidente del PRM y senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza y la diputada, Josefa Castillo. Nosotros esperamos terminar hoy. Si no podemos terminar hoy, reiniciaremos los trabajos el viernes, pero la pretensión de nosotros es terminar hoy. El año pasado, en un día, nosotros pudimos hacer el trabajo completo de la preselección y era un grupo mucho más numeroso que ahora. En este primer encuentro participa, además en calidad de invitado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinala. Entre los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional se encuentran Claribel Nibar, Pilar Rufino Díaz, José Manuel Glass Gutiérrez, entre otros. Finalizado el proceso de preselección, el próximo lunes 19 la comisión deberá presentar el listado de los candidatos que fueron depurados a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Dos días después, los nombres serán publicados en la prensa. Por el momento es toda la información. Retorno con ustedes. Gracias. Gracias.